muy buenas negocieros bienvenidos a una nueva entrega de press star esta vez estamos con la última entrega de call of duty call of duty ghost como podéis ver aquí que llega pues para wii que es la entrega que nosotros vamos a jugar y también lo podemos jugar en playstation 3 xbox 360 pc y ya veremos si llega también a otras plataformas o si ya directamente llegada la siguiente entrega como os decía hoy estamos jugando a call of duty ghost vamos a dejar por aquí su carátula la nueva entrega de la saga call of duty una de las sagas más prolíficas del sector tanto el número de títulos en un corto periodo de tiempo relativamente como también y evidentemente posiblemente de lo que más a nivel de dinero y a nivel de recaudación es decir cada vez que salen call of duty son millones de unidades las que se venden pero cantidades ingentes de unidades que reportan millones de beneficios en este caso activision que es la empresa responsable de la saga tal vez una recaudación sólo comparable con sagas como gta como pokemon como mario pero bueno que está ahí y que sin duda lo ha llevado a ser uno de los títulos por un lado más reconocibles por todo el mundo por otro lado también uno de los títulos más explotados algunos dirían que son explotados con demasiadas entregas pero bueno lo que sí que está claro es que supuso en su día una revolución del género fps y que hoy en día sigue marcando un poco el camino del género fps con más o menos innovaciones pero ese camino lo sigue marcando call of duty ya con algunos juegos con algunas sagas que si le plantan cara y que lo hacen además de forma bastante bien bastante directa y con bastante calidad pues como puede ser el caso de battlefield durante este año pero bueno battlefield aún con menos penetración y es un ejemplo el concurso que hemos hecho hace poco en el que regalábamos un call of duty un battlefield en el que la gente tenía que votar cuál de las dos sagas le gustaba más pues por poquita diferencia me parece que por un 6 un 6 o 8 por ciento no lo recuerdo bien ganó call of duty ghost 4 no obstante como decía la diferencia cada vez es menor call of duty y batte fiel cada vez también tienen menos diferencias entre ellos a nivel jugable y batte fiel pues está siendo una una gran competencia para color beauty aunque bueno sigue teniendo pues esa fama y seguro que los youtubers todos juegan antes a call of duty que a decir que los análisis de ambos juegos ya están en blog y se pueden ver los interesados sólo tienen que hacer a la sección de análisis le hemos puesto un pelín más de nota a batte fiel calorti así lo hemos creído así creemos que que se lo merece pero bueno cada uno de vosotros no tenéis más que entrar ver la nota de los pros de los contras y leeros el análisis entero para ver si estáis de acuerdo con esa nota o no si no lo estáis siempre con respeto podéis aportar vuestra opinión vamos allá fabio vamos vamos con ese prestar y bueno a nosotros nos han llegado diferentes versiones de call of duty se ha hecho el análisis en base a la versión de playstation 3 si no me equivoco y estamos haciendo el prestar en base a la versión de wii porque además así podemos comprobar pues las diferencias jugables que pueda tener el juego al utilizar pues esa segunda pantalla en este inicio pues fabio tiene que configurar algunas cosillas y el mío está dejamos con el vídeo y os dejamos exactamente con el vídeo iniciar frente a una fuerza de 500 enemigos su objetivo obligar al enemigo a retirarse de un hospital civil y mantener con vida a sus ocupantes los 60 quedaron reducidos a 15 no sobrevivirían otra noche y el enemigo lo sabía al abrigo de la oscuridad evacuaron el hospital y enviaron a uno de ellos para que fuera en cabeza los demás regresaron a las líneas y ocuparon posiciones bajo los cuerpos de sus hermanos caídos mientras esperaban la sangre de los muertos se batía sobre ellos la sangre se les pegó a la piel como un sudar y cambiándolos ungiéndolos cuando se acercó el enemigo los 14 restantes se alzaron de la arena del desierto eran como cazadores a los que no se podía ver usaban sigilo del que sus enemigos no se podían defender cuando se usó toda la munición usaron cuchillos cuando los cuchillos se quedaron romos usaron las manos cuando todo hubo acabado no quedaba más que un enemigo con vida lo encontraron en el desierto pagando sin rumbo traumatizado advirtió a los demás sobre una fuerza tan temible e invencible que sólo podía describirse como sobrenatural los llamaron costs y eso sucedió de verdad eso dice la leyenda bueno tras este vídeo inicial en el que se nos cuenta un poquito la historia de los de los costos que es la principal principal cuerpo de élite de la del ejército de eeuu que controlamos en call of duty cost y fabio nos va a contar más detalles de este título fabio empezamos por la historia si en primer lugar bueno en primer lugar comentar que con un montón en la pantalla dándole a aceptar podemos trasladar la imagen de las pantallas y jugar off tv play vale podríamos apagar la televisión y jugar perfectamente desde el mando y en principio la historia se basa en el grupo de élite de eeuu que son los bots que habéis escuchado la historia en minutos previos y luchan contra la llamada federación que es la federación es un conglomerado de países sobre todo sudamericanos los países subdesarrollados que eeuu no estaba vigilando porque se pensaba que eran países que no podrían hacer nada se han unido con capital en venezuela caracas para ser exactos y atacan diferentes monumentos históricos monumentos tecnológicos y diferentes potencias mundiales ciudades en potencias mundiales de los países que en principio eran la primera línea y los jefes del mundo que quiere la federación pues convertirse ellos en dominadores entre comillas del desplazar a estados unidos básicamente después del juego también si no me equivoco plantea algunas novedades jugables especialmente tenemos por ejemplo el tema de los perros de combate cuéntanos qué es esto de los perros de combate es no estaba en ningún call of duty hasta la fecha es una de las principales novedades y básicamente es perros de combate que por ejemplo multijugador si no me equivoco tú te mueres por ejemplo y puedes reencarnar incluso al perro y si no estás muerto pues el perro te acompaña y destroza algún enemigo que pille por delante después también tenemos una personalización más avanzada de los jugadores en el modo multijugador si incluso personalización de armas personalización de sets de combate y demás vale mítico un poco más avanzado que los anteriores pero poca mejora alguna mejora y pero poca mejora en ese sentido pueden además ahora los jugadores de deslizarse si el juego incluye nuevos movimientos de combate vale en uno de ellos es el famoso deslizarse incluso hay modos de multijugador que están basados en este movimiento entre comillas vale que es muy necesario este movimiento y nada es simplemente deslizarse por el suelo incluso disparar mientras te deslizas e igual es una chorrada para algunos pero bueno es bastante interesante y una de las grandes novedades del juego son los mapas dinámicos yo creo que es posiblemente lo que a quien vaya a jugar y haya jugado los anteriores más le llame la atención sí así que es cierto que hemos estado hablando antes de la competencia de Call of Duty como Battlefield y es algo que la competencia algunos juegos ya lo incluían en sus anteriores entregas vale que son los mapas dinámicos simplemente multijugador cuando hay una explosión una gran explosión o alguien tira una bomba o lo que sea el mapa se deforma en anteriores en anteriores entregas de Call of Duty por ejemplo si caía un edificio o el edificio desaparecía por completo como si no estuviera o simplemente quedaban los escombros pero no podías entrar con el mapa dinámico cuando cae un edificio por ejemplo se crea otro mapa diferente dentro del edificio dentro de los escombros y puedes jugar en ellos vale y ser un poco es un poco más dinámico los mapas más realista también más realista así si cae el edificio tú puedes ir por sus escombros de ir dentro del edificio lo que ha quedado de él digamos tiene más libertad sí exacto qué otras novedades podemos encontrar en Call of Duty o de momento lo de momento esta entrega son las principales sobre sobre todo esto esto es una de las principales sobre todo multijugador lógicamente la historia es diferente vale cambia un poco y gráficamente por lo que vemos se queda muy parecido a anteriores entregas vale vale no ha evolucionado mucho que el motor es prácticamente una versión de la anterior y supongo que tendremos que esperar a la Nesgen y a la siguiente generación de Call of Duty para ver una evolución gráfica es decente vamos desarrollado por Treyarch sí desarrollado por Treyarch que es los últimos años últimos diez años siempre ha habido Infinity War o Treyarch vale lógicamente Infinity War ya no desarrolla al menos lo que estaban antes sí que sí que sigue colaborando y tal y está y esta edición ha hecho otro Treyarch si no me equivoco han confirmado ya algún parche para para la corrección de algunos bugs han confirmado algún parche de hecho este juego nada más iniciar una Wii U te pide actualización vale y corriges o algunos bugs y también hay algún del EFE con mapas extra para multijugador y demás dependencia reserva si llegará más DLC seguro porque es tradición bueno pues con esto hemos dado ya un pequeño repaso por encima a Call of Duty Ghost a nivel jugable en Wii U pues tenemos el Off TV Play y no sé si has podido probar ya alguna otra opción voy a probar tenemos una opción de controlarlo con el Wii U Gamepad como estoy diciendo ahora un control es bastante clásico también podemos usar el Wii el Wiimote vale con la barra sensora y demás podemos usar el mando clásico de Wii U diferentes opciones pero por lo que se ve es todo muy clásico un control muy clásico incluso bueno supongo que la parte menos clásica será la de utilización del Wiimote con el puntero más realista menos clásico y el resto pues opciones bastante clásicas más allá de que posiblemente tengamos a lo largo de la historia en algunos momentos pues que utilizar la pantalla para pasar el puzzle o resolver alguna artimaña en los pocos en principio el control es clásico con botones joysticks y digo recatillos para apuntar disparar y un poco más muy bien pues hasta aquí nuestro prestar de Call of Duty Ghost os dejamos con gameplay tenemos aquí a Fabio en una estación espacial haciendo de las suyas os dejamos con ese gameplay esperamos que os haya gustado este prestar nos vemos en el próximo y seguimos viéndonos en la red social en los foros en los comentarios y en todas las utilidades y servicios de la reproducción hasta la próxima hasta luego eh Baker écheme una mano con la descarga parárate principal de Odín repita vamos hay que dar su prisa control de Odín 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 entra en modo de disparo no es un simulacro no podemos permitir que controlen Odín fuerzas de la federación en el módulo de la tripulación de Popa Baker cuidado aún queda más subiendo carga 1 de Odín apuntando Los Ángeles fijado San Diego fijado Fénix fijado apuntando Houston fijado apuntando Miami fijado bajas estimadas más de 27 millones Odín dispara están subiendo las objetivas a las cargas 2, 3 y 4 Houston ¿qué hacemos? control de Odín no tenemos elección vamos a derribar la estación lo siento Moni Baker tenemos que irnos 10 segundos diríjense todos a una zona segura el almacén está reforzado sígame 3 2 1 control de Odín control de Odín control de Odín nos reciben Houston 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 nos le Baker y yo seguimos aquí me cago en la recibido se ha suspendido el apuntado de las cargas 3 y 4 de Odín pero la carga 2 sigue su secuencia blancos fijados San Francisco Denver Kansas City Chicago Washington D.C. no nos ha acabado Baker desplacémonos Odín y detiremoslo creo que no volveremos a casa Baker también puedes ver este vídeo en BlogotioTV ¿aún no estás registrado? apúntate ya a nuestra red social esta driftando la lore y también en palabras las familias de la 鹿 tirote d